¡Ay, creo que es muy ruido! ¡Ay, creo que es muy ruido! Llegamos desde muy temprano a la casa de la familia Frías en La Chorrera. Ahí encontramos rostros de alegría, que a los minutos eran de tristeza, al recordar al pequeño que durante dos años y nueve meses cuidaron con todo el amor, que se merece un hijo y que ya no está con ellos. A pesar de que ella lo pudo abrazar en el día de ayer, pero casi todos en la casa estábamos muy tristes por Teque, porque yo pensaba darle su último abrazo y no fue posible. Claro que sí, alegre, como se dice, por un lado y triste por otro. Pero la alegría de Emanuel se siente en toda la casa. ¡Corre! ¡Ay, creo que es muy ruido! Comparte cada minuto con su hermano mientras ríe y disfruta de su nueva familia. A pesar del corto tiempo que lleva en su casa, ya tiene claro quiénes son sus padres y su abuelito, de quien no le gusta separarse. Te quieres mucho abuelo, de ellos un guapo, un guapo, tranquilo, un guapo abuelo. Fueron dos años y nueve meses que no pudieron estar con su verdadero hijo, luego que al nacer fueran cambiados en la sala de maternidad del hospital Santo Tomás. Ya la decisión de la jueza primera de la niñez es definitiva. Al seno familiar en el que siempre debieron haberse encontrado estado y eso como consecuencia o en virtud de que los peritos psicólogos, los psiquiatras especializados en la conducta de los infantes, amén del estudio psicosocial que se hizo de los propios padres y de las madres, se concluyó que era el momento. Aymara tuvo que pararse más temprano de lo normal porque Emanuel es madrugador. Le preparó el desayuno y luego su mamadera. No lo, el papá no lo, no se despierta, él corre entonces para donde mía ya a despertarme, pidiendo desayuno o tete. Está conmigo y él a las cinco y media, cuidado que antes, antes a oscuras se levanta y me despierta, párate, párate. Digo, dentro de un rato, que todavía no es de día, hoy es un día libre, dentro de un rato nos levantamos, espérate, desde que sea de día, se para el momento y se asoma por la ventana. Ya de día, mira, párate, ya de día, hay que pararse, hay que pararse y eso es bonito, lo siento que es bonito que ya el niño está conmigo, el niño se ha adaptado bastante, bastante rápido. Ambas familias ya tienen en sus hogares a sus hijos biológicos, pero están lejos de ese ser con el cual compartieron sus primeros pasos. Una situación difícil para ambas familias, que si se dilataba más, quienes sufrirían serían los niños. Chao. Chao, Boris. Chao, Boris. Kelineth Pérez, TVN Noticias.